Música Vamos con la siguiente Vamos con la siguiente Estamos tierra natal en el Ganthritore Nave comandante Protoss Manteniendo la órbita sobre el planeta de Ayo Fénix Es Fénix, ¿no? Estaba muerto El ejecutor me dijo que habías muerto a manos de los 13 Sí, ya los había aprobado, bueno Pasa esto Eso es, eso es Era Aldaris esta Y ejecutar al templario tétrico Zeratul Jamás pensé que irían tan lejos En cuanto a la aniquilación total Ellos siguen aferrándose a sus fracasadas tradiciones Sí Tasa del Mecadil Eso nos convierte en los más peligrosos A Salar te están buscando Y aunque me maldiga a mí mismo por hacerlo Estaré contigo hasta el final Eso es un colega Vamos a tener que pelear Esta misión va a ser contra Protoss Va a ser contra el Conclave Objetivos Destruir el corazón del Conclave Literalmente O sea, vamos a destruir el gobierno Protoss Tasa debe sobrevivir Fenix debe sobrevivir Y Zeratul debe sobrevivir Let's go Por cierto, vuelvo a avisar Para la gente que esté en Youtube Luego Estoy rodeado Exactamente No estamos para pelear entre nosotros No sé si debía haber tirado esa tormenta Oh, tenía aquí gente Está... Fenix es este dragón ahora Fenix es este dragón Quizá debía haber huido con... Con los tétricos En vez de pelear Vale, tengo aquí un observador Tengo una pequeña base Con un par de trabajadores Nice Lo que decía Estoy con esta escena En vez de esta Porque se me ha roto antes O sea, al empezar el stream Mierda Que me están atacando Se me ha roto al empezar el stream Y... Y no había forma de arreglarlo Así que... Y empiezo con un montón de minerales Empiezo con un montón de minerales Así que eso Por eso tengo la escena esta rara Empiezo con un montón de minerales Con la base ya construida y demás Vamos a la investigación De la mejora de los... Del rango de los dragones Esto era con la P La velocidad de los fanáticos El más uno de ataque físico Vamos a hacer... Vamos a hacer... Una base... Bastante... Bastante apañada Vas a usar el observer Para... Para checar un poco El mapa La base está siendo atacada Ok, ah... Yo tengo... Vale, con eso mismo No sé si llegarán Pero... Vamos a ir echando un ojo con... Con el observer A ver que me rodea A ver dónde están las bases enemigas Voy a tener que hacer... Voy a... Voy a dejar al explorer aquí Protegiendo las mejoras Tengo para expandirme aquí De hecho Igual me interesa Expandirme pronto No está haciendo trabajadores Igual me interesa Expandirme pronto De hecho Es que me voy a expandir pronto Porque... Ah... Tengo el mineral de sobra Para hacerlo Y cuanto mayor sea Mi ritmo de recolección Mejor Vamos a seguir echando un ojo Con... Mierda Los cañones son detectores Tengo que esquivar los cañones Para que no me maten al... Exactamente Al observador Hay un cors... Un arbitro, perdón Un arbitro que hace A las unidades invisibles Pero como un mes No, mierda Tienen... Me ha revelado con... Con otro observador Y me han matado Fuck Esperando instrucciones Recibiendo Confiando Esperando instrucciones Para los dos retos Confiando Para que no lo caes Este cañón está jodido ¿Verdad? 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 Necesito hacer defensa estática aquí Cuanto antes De hecho Debería llevar parte de mis tropas Porque esto no va a aguantar Esto no va a aguantar Hasta que salga la estática Si me atacan Y está muy cerca De la base del enemigo Voy a enviar A Phoenix A Phoenix Si se me muere Phoenix Pierdo Por cierto Pero bueno No tengo aquí gas Gas, gas, gas Aquí Vale Cañones, cañones, cañones Con la C Y con la C Claro Vamos a hacer un par de cañones Y dice un par Dice Cuatro Vale Esto por aquí Y como me he expandido tan pronto Voy a tener un montón de income Desde el inicio Y vamos a dejar a Phoenix aquí En mantener posición Debería ser suficiente con esto Vamos a poner tres aquí Sacaré más forjas Sacaré Todo lo que me falta para Falta temple A ver que hay solo para Para esto Y ahora con Todo el income Que voy a tener Puedo Hacer una flotilla Y hacer Bastantes cosas más De momento voy a sacar Todas las mejoras Vamos a construir aquí Aquí tengo las mejoras Así que aquí lo voy a poner todo Para sacarlo rápido Voy a poner dos forjas más Bueno, dos forjas más Voy a poner solo dos Y No sé, voy a poner un cañoncín ahí Y se defiende solo Para cuando no esté El pavo Punto de reunión Vale, doble forja Vamos a poner Esto suena hasta el 3-3 Supongo también Otro 7-X-Core Por ejemplo Vamos a sacar eso más rápido Y luego Templar Archives Para poder sacar el 2-2 Vale, de aquí El plasma es con la E Me acuerdo bien Ya tengo la mejora de rango Hostias Ahí hay Reapers No, mierda Los Reapers me pueden Destruir todo Por suerte he atacado el cañón Pero No, y creo que a los Sirots Creo que he llegado a atacar a los Sirots Me han destruido todos los cañones Tengo que fortalecer Mi posición aquí Si no voy a Voy a caer Para empezar voy a Reconstruir los cañones Que he perdido Y voy a hacer Alguno más Todos los bosses Deberían estar Resguardados Y a Phoenix Lo tengo aquí El solo Pero bueno Vale, lo que quería hacer Desde hace un rato No tengo miedo Vale, aquí ya tengo esto Esto es con la H Esta misión ya es a A más escala No sé por qué No sé por qué las alertas Se oyen como duplicadas Desde hace tiempo Pero rataba Esa es su bloco Esa es su bloco Esa es su bloco Por seguir apoyando En el putísimo canal Ahí estamos Sí, más gracias Tío Vale Vamos a seguir Haciendo accesos Que no sé cuándo Me van a volver a atacar Y necesito Un ejercitazo de dragoons Lo más grande posible Como tengo Income de dos bases Voy a hacer Cinco Cuatro Creo que con cuatro Va a estar bien Creo que con cuatro Va a estar bien Aquí ya tengo Suficientes workers Yo creo Vamos a mandar un poquito Más por aquí Se escucha doble Se escucha doble Desde hace un tiempo No sé No sé por qué Pero es en todo Lo ves En todas las escenas No es que lo tenga Duplicado en esta escena Y por eso se escucha mal Es en todas Y no sé muy bien Qué pasa Vamos a ir sacando dragoons Igual cuatro Se me queda corto Pero Lo voy a mantener en cuatro Vale Tengo algunas Navecillas por aquí Vamos a enviar Este plegador también aquí Vale Tengo ya Esto Aquí A la que quería le ceder Dos cybernetic score Porque pensé que iba Me iban a dejar sacar El 3-3 de aéreo Pero no me dejan sacar El 3-3 de aéreo Así que ha sido Un Ha sido un mal gasto Sacar otro cybernetic score Vale Tenemos esto Vamos a sacar El 3-3-3 se que lo voy a sacar Creo que No voy a sacar Más 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 sandas Así que me puedo permitir Otro acceso Vale Entonces Dragón 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 Otro transporte Tengo Estoy flotando Un build de mineral Voy a hacer Otro pilón por aquí Por detrás Para poder ponerle un cañón En la línea de minerales Por si me dropean o algo Y justo me atacan por aquí Con un árbitro Hay que matar al árbitro Primero No va a ser suficiente No va a ser suficiente Mierda Se me muere Phoenix O se me muere la base Si se me muere la base La puedo reconstruir Si se me muere Phoenix Pierdo la misión Están matando trabajadores La defensa estática Aguanta suficiente Pero ahora he traído A todo el mundo He dejado la base principal Desprotegida Han matado un montón De trabajadores También De nuevo Muchas gracias Por Por la puta subbanja ¿Cuánto es? ¿23 misleaf? Ya casi dos años Tío Mucho más grande A todo Vale Creo que así Para ahora me atacan La base principal Nos devolvemos Van tres rivers No sé Tengo que Separar las unidades Y tienen unos observadores Así que están viendo A los Dark Templars Vale Dos de estos son Gas Vale Dragón 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 Seguimos defendiendo Me han destruido Toda la estática Otra vez Esta misión Ya no es broma Esta misión Ya No es Broma El follow Un poquito más De dos años Vamos a hacer un Pinón aquí abajo Si de todas formas Me da tiempo Me da más tiempo A reaccionar En lo que Se cargan Los caños Que voy a poner abajo Me da tiempo A modificar el ejército Vale Dragón 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 Rally Points Aquí 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 Y aquí Dragón 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 Un cañón aquí y voy a empezar a atacar a esta costa de trabajo. Tienen que sobrevivir a Tassadar, a Phoenix y a... Vale, está tapando la rampa. Tienen que sobrevivir a Tassadar, a Phoenix y a Ceratul. Así que Ceratul y a Tassadar están aquí. Vale, de camino me he cargado un transporte. Está bien, he usado un... un pavo de estos. Y Phoenix está aquí. Vamos a mandar a Phoenix aquí. Dragoon, 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 Dragoon. No, no voy a hacer más workers. ¿Cómo van las mejoras? Vale. Un pequeño destacamento de exploradores. Voy a mandarlo a explorar, ya que... Ya que perdí al observador, voy a mandar una pequeña flotilla. ¿Qué pasa, Sergi? Muy buenas, tío. ¿Cómo están ustedes en esta armadilla tarde de domingo? Pues he tenido que repetir una misión dos veces bastante jodida. Treinta y seis minutos por vez, así que... me han costado bastante. Vale, actúe bien. Por lo demás, bastante bien. Haciendo las cosas rapidito. Vamos a retirarnos de aquí. Vale, tengo que empezarme por aquí, pero tengo todo esto. Dragoon, 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 Dragoon. He puesto una cola de la hostia, pero estoy flotando menores igualmente, así que... Vale, ¿cómo van las mejoras? Empezando... Me voy a quedar sin suple. Me voy a quedar sin suple. Esto de que... Estén los controles fray determinados... ...tan mal, es una mierda. Vale, Dragoon, 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 Dragoon... Podría ir a atacar con... ...con el ejército que tengo actualmente, pero me voy a esperar a las mejoras. Voy a seguir explorando un poco con mis... ...con mis flotillas. Ya saben más lo que hay por la derecha. Ok. Nos están atacando por aquí. ¡Veis! Retiramos esto. Están cayendo muchos Dragoons aquí, eh. Bueno, han caído dos de mis Dragoons a cambio de un huevo de... ...del enemigo, pero... Esto por atrás, esta ayuda. Dragoon, 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 Dragoon... ...unos tres Pylons más. Voy a atacar max out. Voy a estar maxeado para cuando toque. Debería... ...tener una pequeña escolta para los... ...de hecho mi escolta está aquí. Porque si se muere cualquiera de estos tres, pierdo la misión. Así que no puedo dejarlos tan solos. Vamos a seguir explorando. Y aquí, bueno, mi ejército es una puta burrada. Puedo hacer a más click y ganar, pero me voy a esperar a... ...a las mejoras. Seguimos explorando. Dragoon, 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 Dragoon... ...154 de suple. ¿Tendría alguna base extra para expandirme por aquí? De hecho... ...está rodeado de cañones de fotones. No voy a poder colarme para ver qué hay por aquí. Dragoon, 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 Dragoon... ...seguimos investigando... ...vamos a mirar las mejoras. Vaya, atacan por aquí. Con una fuerza de reconocimiento similar a la mía. Iniciando... ...lo caí... ...he salvado al Dragoon justo a tiempo. Vale, ¿dónde está el herido? Necesito que regenere el escudo... ...aquí. Recibiendo... ...la he vuelto. Transmitir... ...introduce... ...mortem... ...transmira... ...completada... ...iniciando... ...lo caí... Vale, mejoras acabadas. Solo me queda el 2 y el 3 de plasma. Que no los puedo investigar a la vez. Tengo todas las mejoras aéreas. Esto se lo hacen. Perdón... ...nunca investigué... ...o sí. Sí, sí investigué ahí. Mira, se me va a morir ese... ...ese avióncito. Vamos a reemplazarlo. Ah... ...viene un Corsario. Fuck. Creo que algún Rally Point me he puesto abajo porque... ...se me están moviendo Dragoonside. No sé por qué. Putos Corsarios. Oh, hijo de puta. Me ha metido una Stasis. Mierda. Esto puede ser grave. Si me meto una Tormenta... ...me ha metido una Tormenta a los... ...jua... ...no sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Así que vamos a ir a empezar a atacar. Voy a microar bien poquito. Voy a enviar toda la puta masa. Debería tener Silots para hacer esto. Pero bueno, voy a... ...voy a perder un montón de Dragoons... ...por no tener Silots para tanquear. Justo no mirar a unos. Vamos a hacerla encima de subir. Esperamos, eh. Sob euro. ...Pero Estoy teniendo bastante paja, pero estoy ganando por el flanco izquierdo, de paliza. Otro puto causario. River, river, river. Peligroso, peligroso, peligroso. Vale. Por aquí estoy perdiendo. Por aquí estoy perdiendo. Me está manteniendo en el puente. Por poco tiempo. Vale, ya he conseguido pasar. Dragoon, 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 Dragoon. El 3 de plasma. Voy a enviar todo esto también. Ya no necesito defensas. El 3 de plasma está a punto. Dragoon, 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 Dragoon. Seguimos atacando. Llegan los refuerzos. Más gente que ya. Seguimos. Debería hacer algún observador. Lo bueno es que sea ciencia cierta que esta gente no tiene dar templas, porque... Son del conclave. Y los destarrados. El que debería poder hacer dar templas soy yo, pero no me dejan creo. Todavía. Me parece que tengo de sobra para ganar. Me he preparado bien. ¿Están atacando? Tengo un rally point abajo y no sé por qué, pero bueno. No está tampoco mal. Parece que ya hemos... Casi acabo de limpiar aquí. Me puedo expandir a esta base. Si me quedo sin mirar. Eso está bien. Hay un puto paseo que voy a ir comiendo. Dragoon, 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 Dragoon. 176 de Subli. Esto sigue bien defendido. Mierda, mierda, mierda. Ostias. Ostias, ostias. Me pueden matar a... A mi gente aquí. Me pueden matar a los que tienen que sobrevivir. De hecho, puedo perder la misión aquí. Necesito volver con algunas unidades. Puedo perder aquí. Vale, vamos a rehacer la defensa estática. What? En puto river. Vale. Los rivers son súper peligrosos. Debería... Mierda. Debería pensar en hacer yo mis propios rivers, pero... Estoy más cómodo haciendo Dragoons. Y ya está. Lo que sí que debería hacer es un cojonazo de inmediato de Silots. Ah mira, ya había enviado... Soy fuerza y están siendo atacadas. Definitivamente tengo un rally point aquí abajo y no sé cuándo lo puse. Vale, esa está bien. Vale, hay naves... Están siendo atacadas. ¿Cuánto me queda de la fuerza de ataque? Eh, no... no tanto. En realidad sí, pero... Pero bueno. Vamos a matar primero al naranja y luego al rojo. De tal forma que luego me pueda expandir aquí de forma segura. De mi fuerza de ataque... Uff... Queda bastante en realidad. De hecho estoy... Estoy max out. No tengo onda. Vamos a enviar todo... A ver... Tengo que matar a ese transporte. No es mal que tengo... Algunas naves. Aunque las sacrificas y puedo matar al transporte. Vale. Y luego me voy para atrás. Nice. Aquí... Ya me sobran un huevo. No necesito defender con tanto. De hecho no necesito defender con nada. Necesito atacar con todo. No necesito defender con nada. No necesito defender con tanto. ¡Espirando obstrucciones! Draun, 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 Draun... Sigo casi backshot. ¡Madre mía! ¿Cómo entran. ¿Cómo entran? ¿Cómo entran, Durf? ¿Cómo entran? ¿Cómo entran? ¿Cómo puto entran? El 3 de escudo... ¿Cómo puto entran? Seguimos con todo. Estoy enviando a hasta uno de los del gas. Sin querer. Vale, estoy para atrás, hay Reavers y los Reavers me pueden matar a todos los Dragoons de golpe por el daño en área. Ahí lo estáis viendo, ¿no? Por eso son tan peligrosas. Vamos a enviar todo. Los Reavers primero. Veo un arconte ahí. Seguimos, seguimos atacando. Esa batería de escudo seguro que es lo que ha hecho que aguantara tantísimo el hijo de desnudos morir. De hecho, no patentes los Jehokers. Converte a sus ejemplos. Los Reavers, lleguen a los J's. Seguimos, a ver. los refuerzos. Creo que para esta de aquí tengo que... tengo que desembarcar, porque parece que está en una isla. He enviado tropas ya a varias veces y... ah, pues no. Ok, pues debería enviarlas un poco más tarde. Mierda, me va a traer una tormenta. Vale, no había mucha gente ahí, por suerte. Vamos a ir enviando a todo el mundo ya. Vamos a esperar antes de colarnos aquí. Quiero enviar a toda esta gente también. Draun, 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 draun. He caído mucho en suple. Pues bueno, tengo... tengo un huevo de producción. Y de recursos. Vale, vamos a ir entrando con todo. Tiene el river, si no voy a micrar mucho, pero bueno. Bueno, esto me ha cargado lo que falta. Vale, por abajo estoy perdiendo porque no pasen por el puto puente en el river. Bueno, tampoco perdiendo. ¿Podéis pasar por el puto puente? ¿Hola? Vale, y por arriba... ya conseguí pasar. Pues que quedan aquí... Aquí todavía queda buena gente, ¿eh? Me ha retirado demasiado rápido. Ejecutor, Aldaris, basta de tanta locura. Está masacrándolos. Exactamente. Está peligroso esto, ¿eh? O sea, Tassadar se va a entregar. ¿Por qué? Tassadar de los Templarios. Por tus acciones has sido rechazado por tus hermanos. Te negaste a destruir los mundos terrán como se te ordenó. ¿Has cuestionado una y otra vez la sagrada voluntad del cónclave? Y has abandonado tu hogar en su peor momento. Pero lo peor de todo es que te has aliado con los blasfemos tétricos. Y has aprendido a utilizar sus profanos poderes junto con los nuestros. ¿Qué tienes que decir, templario caído? ¿Qué hizo lo que hizo? Aldaris, me someto al juicio del cónclave. Pero que sepas que si tuviera que volver a elegir, haría lo mismo. Lo he sacrificado todo. He manchado mi honor. He renunciado a mi rango y posiciones. Y hasta he roto nuestras más antiguas tradiciones. Pero no pienses nunca que yo lamentaría en ningún momento mis acciones. Porque soy un templario y por encima de todo he jurado proteger nuestro hogar hasta el final. Exactamente. O sea, le estaba metiendo a Aldaris tremenda paliza. El cónclave me la estaba comiendo entera. No me dejaban mover el mapa ya, pero bueno. Básicamente no quedaba prácticamente nada de sus bases. Pero yo estaba pensando, antes de iniciar la misión, lo he dicho. En plan, vamos contra protes. En plan, o sea, teniendo a los Zerg invadiendo a Iur. Y nos vamos a pelear entre nosotros, tío. Pero bueno, el Aldaris y el cónclave están un poco... yo que sé, tío. O sea, están dándole prioridad a capturar a Tazadar por haberse aliado con los templarios tétricos cuando él, es lo que ha dicho, solo buscaba el bien para Iur. Antes que ir contra los Zerg que están invadiendo al propio Iur, pues yo que sé, tío. Bueno, 225 de APM, esta misión ha sido muchísimo más fácil que la anterior. Porque aquí me dejan macrear y si me dejan macrear, te envío un montón de Dragoons 333 y a tomarlo por culo. ¡Gracias!